Hola amigos, muy buenas desde mi pequeña gran cocina, hoy les quiero enseñar a hacer unas almejas a la marineras para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes aquí tengo una botella de vino blanco las almejas tengo un arreglo de paella que esto nos va a servir para hacer nuestras almejas hoy es un mezcladillo que lleva lleva mejillones, lleva gamba, lleva un poquito de chipilones, un poquito de calamares, un poquito de puntillita un poquito de sepia, todo mezclado esto lo podemos pillar en el supermercado muy fácil bueno, aquí tengo una cebolla y por último vamos a terminar con un tomate frito la cual vamos a dar ese espesor y ese color para que nuestras almejas nos salgan delicioso bueno, empezamos ya vamos a cortar una cebolla como pueden observar, una cebolla verde que es la que vamos a gastar hoy vamos a cortarla a cuadritos muy pequeños y también vamos a cortar un poquito de la parte verde de la cebolla esta parte verde vamos a gastar por lo menos este tramo para echársela al finalizar nuestras almejas esto lo voy a cortar y lo vamos a separar esto para que le dé el frescor a nuestras almejas ahora tenemos cortada aquí nuestra cebolla la cual vamos a pasar a sofreír para que se nos vaya cocinando en la sartén ok vamos a prender la cocina vamos a hacer en esta sartén agregaremos un poquito de aceite a la cual añadiremos la cebolla vamos a dejar que se le cocine a fuego medio, un ratito tenemos la cebolla cocinadita ahora vamos a pasar a añadir vamos a añadir un poquito de sal y lo que tenemos del marisco tenemos el arreglo del marisco tiene mejillones, chipirones, gamba, puntillita y esto dejamos que se nos cocinen unos 5 minutos bueno, pasado el tiempo vamos a mirarlo ya lo tenemos cocinado vamos a pasar a agregar una parte generosa de vino un vasito de vino y agregaremos las almejas tengo las almejas y por último el tomate ahora pasaremos a dejar que se nos cocinen 10 minutos a fuego medio con la sartén bueno, vamos a pasar a revisar nuestras almejitas a la marinera es así como nos ha quedado así lo tenemos ahora se pueden apreciar todo tipo de marisco que hemos conseguido en el arreglo ese que lo podemos encontrar en los supermercados y ahí tenemos nuestras almejitas podemos ver la salsa como la tenemos todo lo que ha desprendido el marisco con una copa de vino que hemos agregado y con su propio su propio caldo que suelta las almejas bueno, vamos a retirarlo a esto vamos a añadir la cebollita el cebollino la parte verde de la cebolla y ya lo tenemos como pueden observar ya la tenemos lista lista para servir a la mesa bueno, si les gustó el vídeo no se olviden de compartirlo y de suscribirse desde mi pequeña gran cocina Rolly Suárez bye bye bye